La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, que dirige José López Fabelo, celebró ayer jueves en el pabellón Nicolás González la decimotercera edición del torneo escolar de Gran Canaria Rebumbio 3x3 2016-2017, más concretamente la fase municipal en la que los ganadores de cada centro se enfrentarán entre sí optando a la fase intermunicipal. Este torneo, organizado por el Instituto Insular de Deportes, tiene como objetivo inculcar a los niños valores de educación y juego limpio, además del respeto a los compañeros, adversarios y reglas de juego, siendo el objetivo principal promocionar el fútbol lúdico y el juego limpio en centros escolares de Gran Canaria. Este año se dieron cita en el pabellón del barrio de Cuesta Caballero, los centros educativos de Chano Sánchez, Carlos Ocas y Benito Pérez. Alrededor de unos 60 niños se dieron cita, con mucha ilusión y ganas de divertirse, jugando al fútbol en su modalidad de 3x3, donde primó el buen juego, la deportividad y la educación de los participantes. A continuación se detalla la clasificación de los centros según las categorías, así como el portero menos goleado. Categoría Benjamín Absoluto, primero Chano Sánchez. Segundo, Carlos Ocas. Tercero, Benito Pérez. Portero, Carlos González Vega, del Chano Sánchez. Categoría Benjamín Femenino, primero Benito Pérez. Segundo, Chano Sánchez. Tercero, Carlos Ocas. Portera, Estefanía Moreno Sánchez, del Carlos Ocas. Categoría Alevín Absoluto, primero Chano Sánchez. Segundo, Carlos Ocas. Tercero, Benito Pérez. Portero, Juan Antonio Carmona, del Carlos Ocas. Y por último, categoría Alevín Femenino, primero Carlos Ocas. Segundo, Benito Pérez. Portera, Ariadna del Carmen Sánchez Romero, del Carlos Ocas.